Buen día, el Ministro de Telecomunicaciones, Caraguá, está brindando una conferencia de prensa en caso de gobierno, lo compartimos en vivo. ...orgánica de la ley de ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Así que esta es la causa, estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieren hacer. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís de TN, Canal 13. Si puede ampliar un poco más el tema de este concepto de rebeldía que usted acaba de contar, que usted esgrime como justificación para tomar esta decisión. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no se resolvió hacer esta operatoria a través del Congreso de la Nación? Le pregunto esto en función de un comunicado emitido por el Foro de Periodismo Argentino en los últimos días. Primero que esto es un decreto, es decir, el Presidente tiene facultad de intervenir organismos. Hay muchas razones, pero fundamentalmente los entes han seguido funcionando, administran recursos presupuestarios, toman decisiones sobre licencias y sobre adjudicaciones y lo han seguido haciendo sin atenerse a las políticas que va a fijar o que está fijando el ministerio. Esta rebelión obviamente justifica porque si no estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen, razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera. En el decreto que ustedes deben tener en sus manos están expuestas algunas de todas estas razones. Ministro Caraguad, Marcelo De Leo, Radio La Red. Si me puede comentar, ¿por qué entonces tanta presencia de policía en la sede del AFCA? Ahí la verdad me parece que ha habido como una mala información. Había, teníamos la policía la información de que podía haber algún disturbio, pero eso se ha solucionado, fue simplemente eso, nada más. ¿Comunicó con Sabatella? No, no pude comunicarme con Sabatella, pero me comuniqué con Werner, le anticipé la medida a Werner, pero Sabatella ha quedado en que hablemos después de la conferencia de prensa. Diego Ruiz Díaz, Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el tiempo estimado de la intervención? ¿Cómo va a ser la normalización del AFCA cuando se van a nombrar nuevos directores por la oposición? ¿Cómo van a ser justamente los tiempos de la intervención? El decreto dice que son 180 días, pero vamos a avanzar rápidamente. La Argentina necesita modernizar su infraestructura tecnológica de comunicaciones y vamos a tratar de asimilarlo simétricamente con los países de la región. Vamos hacia la convergencia tecnológica y la convergencia de los controles, razón por la cual vamos a seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de las comunicaciones en la Argentina para mejorarlas. Ustedes saben que las comunicaciones son uno de los puntos más débiles que tiene la infraestructura en la Argentina y no obstante ser un sector no solamente dinámico, sino estratégico, tenemos que ponerlo en condiciones para que los usuarios puedan acceder a las redes de manera rápida, precisa y sin interferencias. Ustedes han visto, por ejemplo, que los celulares no funcionan. Esto tiene que ver con el atraso tecnológico y bueno, así está toda la infraestructura que influye sobre los usuarios, en las comunicaciones, sobre el aparato productivo del país, sobre la productividad de la Argentina. Las comunicaciones hoy en día son claves para el desarrollo de la nación. Y se ha transformado indudablemente, lo compartíamos en vivo en uno de los temas del día, la intervención por parte del gobierno nacional de la AFCA. Estaremos ampliando en la mañana de hoy a las 13 en nuestra edición del Mediodía.